La Fórmula 1 cerró definitivamente su actividad en 2023 con el test de post-temporada en Abu Dhabi. Con el campeonato ya decidido y sin carreras por disputar, los equipos realizaron la prueba de fin de año donde hicieron una evaluación final del rendimiento de los coches, probaron los compuestos de neumáticos a utilizar en la próxima temporada, brindaron tiempo de rodaje a sus pilotos jóvenes y elaboraron las conclusiones finales sobre el 2023. Además, en esta jornada de pruebas se produjo el primer contacto de Franco Colapinto con un coche de Fórmula 1, siendo también el regreso de un piloto argentino a una sesión oficial de Fórmula 1 tras 22 años de ausencia. Colapinto recorrió más de 300 kilómetros en el circuito de Jazz Marina y recibió finalmente la superlicencia, estando habilitado para correr en Fórmula 1, aunque aún queda un largo camino por recorrer para cristalizar esta oportunidad. ¿Qué sucedió con Franco Colapinto en el test de fin de año? ¿Cómo fue su rendimiento? ¿Qué impresiones generó su primer contacto con el coche de Williams? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El piloto argentino, miembro de la Academia de Formación de Williams, participó junto a Zach O'Sullivan, Logan Sargent y Alexander Albon de la jornada de post-temporada con el equipo británico, donde condujo por primera vez un monoplaza de la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial. El objetivo de esta prueba era evaluar el rendimiento de Colapinto al mando de un Fórmula 1 y, de esta manera, entregarle o no la licencia habilitante para conducir un monoplaza futuro. Para aprobar el examen, el piloto argentino debía recorrer 300 kilómetros dentro del circuito de Jazz Marina, es decir, la distancia máxima que tiene un gran premio de Fórmula 1 en el autódromo Emiratí, además de superar los 300 kilómetros de velocidad en la prueba. Colapinto participó en la primera sesión del test y pudo completar los objetivos pactados, dando un total de 65 vueltas alrededor del trazado, alcanzando el recorrido de velocidades tipulados para la prueba y, de esta manera, finalizó el test en la décima posición y obtuvo la superlicencia para competir en Fórmula 1 y participar en pruebas u otras actividades al mando de un coche de la categoría. Las expectativas para esta prueba del piloto argentino en Abu Dhabi eran muy grandes. Por primera vez en 22 años, un piloto de ese país participaría en una sesión oficial de la Fórmula 1 y, sin dudas, es un paso muy importante en su carrera deportiva. Luego de una temporada donde fue protagonista en Fórmula 3, debutó en Fórmula 2 apenas unos días antes de la prueba y con la participación confirmada en esta categoría para 2024. Desde Williams no hicieron exigencias de tiempo o rendimiento, solamente esperaban que se adaptara al coche y pudiera cumplir con el recorrido estipulado. Sin embargo, Colapinto sorprendió al hacer tiempos de vuelta competitivos y cuidando el coche, mostrando una gran capacidad para conducir un monoplaza que era totalmente nuevo para él, igualando o incluso superando los registros hechos por pilotos con más experiencia en este tipo de monoplazas. En su sesión quedó dentro del top 10 y en el resultado general, contabilizando ambas tandas del día, finalizó vigésimo segundo. Una buena experiencia y un gran antecedente de cara al futuro, abriéndose la posibilidad de participar en más pruebas o incluso formar parte de una sesión de entrenamientos libres en próximas temporadas. Desde Williams elogiaron su rendimiento en el test colectivo de este martes, destacando su performance y rápida adaptación a un nuevo desafío para el joven sudamericano. Superado el test de postemporada y su primer contacto con un coche de Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para afrontar otra jornada de pruebas, ya que participará en los test de Fórmula 2 también en Abu Dhabi en vistas a su debut a tiempo completo en el campeonato para la temporada 2024. A su vez, seguirá ligado a Williams para realizar distintas actividades promocionales con el equipo, aunque no existe la posibilidad, a corto plazo al menos, de realizar otra prueba con un coche de Fórmula 1. En base a sus resultados y rendimiento en Fórmula 2, el piloto argentino podrá participar de otras pruebas, dependiendo también de las decisiones o prioridades que establezcan en el equipo con sus pilotos jóvenes. Lo cierto es que Franco Colapinto continúa con su crecimiento deportivo y supera un nuevo desafío con creces, e ilusiona a sus fanáticos, demostrando que está cada vez más cerca de cumplir el sueño de ascender a Fórmula 1 y ser el primer piloto argentino en competir en la categoría desde 2001. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También, seguinos en redes sociales y en nuestro sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!